Nos encontramos en la tierra de acordeones Valledupar y aquí en la sede de la clínica oftalmológica del Caribe vamos a hacer una pregunta muy importante para conocer la diferencia entre oftalmología y optometría. La encargada será la optómetra Elsa Marsal. Acompáñenos. Hola Doc, gracias por atendernos el día de hoy. Hola Dani, bienvenida a la sede Valledupar. Primero queremos saber cuál es la diferencia entre un oftalmólogo y un optómetra. La gran diferencia entre optómetra y los optómetra es que nosotros los optómetras no somos médicos y hacemos el diagnóstico de los defectos refractivos que son hipermetropía, miopía, astigmatismo, no presbicia, hacemos terapias visuales, entrenamiento visual, remitimos a lo que es la parte de oftalmología cuando ya son patologías oculares, la detectamos, la diagnosticamos, pero ellos le hacen la parte del tratamiento y mandamos lo más especial que son lentes y la parte de lentes de contacto. En ese sentido cuando una persona no puede ver bien, ¿debe venir o consultar con el optómetra? La debe de venir a la parte del optómetra, aquí le revisamos el defecto refractivo, le revisamos si es algo acomodativo o si tiene algún defecto refractivo por corregir. Cuando dices acomodativo, ¿a qué te refieres? La parte acomodativa se refiere es cuando el ojo está totalmente haciendo alguna actividad en la parte de visión próxima y el cristalino está acomodado en la parte de cerca y nos está relajando en la parte de visión de lejos, entonces es donde viene visión borrosa en la parte de lejos, pero no es porque haya un defecto refractivo, sino porque realmente tenemos una acomodación excesiva en la parte de visión próxima. Por último, una recomendación para que las personas puedan cuidar su toque. Las recomendaciones que podemos hacer a los pacientes es, uno, dejar de uso excesivo de pantallas digitales, ya sea computador, televisor, tablet, estar siempre lo mejor corregido posible con un buen filtro antirreflejo, paciente con uso excesivo de pantallas digitales y estar lo más obligatorio de los controles anuales. Ahora que sabes cuándo asistir al optómetra, cuida tus ojos. Es importante que vengas aquí a la clínica oftalmológica del Caribe. Recuerda que tu visión es muy importante y que hay patologías oculares que son silenciosas. Nos vemos en una próxima consulta.